Hola chicos y chicas, hoy vengo con un nuevo video y es que os voy a hablar un poquito de todas las prebases de maquillaje que tengo ahora mismo, que he probado, vale? Bueno, una a una no la he probado todavía, pero igualmente os voy a hablar un poquito de ella, vale? La mayoría, la mayoría, bueno, casi todas son mini tallas, vale? Que me han llegado de un sitio o de otro, hay una que me han gustado más, otras que me han gustado menos, cada una tiene su función específica, ya sabéis las prebases, pues depende de lo que estemos buscando, pueden ser iluminadoras, puede ser también para disimular un poquito y alisar el tema de los poros, de las arruguitas, puede ser también para prevenir los brillos, las matifican las pieles, las grasillas o puede ser también para hidratar, vale? Creo que lo he dicho más o menos todas las funciones que hay en el mercado de prebases, si me dejo alguna, me perdonan. Entonces os cuento un poquito, voy a empezar hablando un poquito de las mini tallas, empiezo por ejemplo con esta de Guerlain, vale? Esta es una prebase que se llama, se llama, vamos a ver como es, Essence de Clarke & Leor Pur, o sea, una esencia con oro puro. Se supone que el brillito ese que veis ahí que lleva, vale? Son partículas de oro y esta prebase lo que nos promete es, en todas, vale? Para que dure también más la base. Y luego, aparte de eso, esta lo que nos promete es iluminarnos la piel, vale? Con el tema de las partículas de oro, reflectar la luz y iluminarlo en la piel. También pone que la va a dejar más suave, más sedosa y que va a neutralizar también un poquito el tema de poros y demás, cubriéndolo un poco. Va muy bien, tampoco es que me vuelva loca, pero va bien, la he utilizado un par de veces o tres y está muy bien. La textura es como un gelecito, a ver si, voy a intentar enseñaros las texturas, pero a ver si la cámara me deja. Ahí está, como un gelecito y se ven las partículas doradas dentro del gel, aquí no se ve nada, si se ve, es que se va a ver. ¿Lo veis ahí? Vale? Un gelecito muy, muy suave, muy... No lleva el olor típico de Guerlain, vale? Lleva... Muy parecido al aceite este de Guerlain también, que lleva perlitas de... Como doradas dentro, vale? Se absorbe rápido. Veis ahí que ya, aunque está mojado, pero está dando luminosidad a la mano. Vale? Pues ese sería el efecto. De hecho, hay que dejarla que absorba un poquito la piel y luego ya pondríamos la base encima. Luego, también de Guerlain, todo lo que os enseñó de Guerlain, es cortesía de mi amigo José. Tengo esta, que es similar, pero esta lo que lleva son meteoritos mezclados. Es que no sé si se va a ver. A ver... Veis que lleva ahí como las bolitas. Y el dispensador es un pulsador, que tú lo pulsas y él solo ya se encarga de mezclarte el líquido con la bolita, digamos. Esta también ilumina, también es perfeccionadora de la piel, la deja muy suave y demás. Me gusta un poquito más que la otra. Y también lleva la función, aparte, de regular un poquito la grasilla, vale? Para evitar que no salgan brillos. A mí mucho brillo no me sale, tampoco he notado diferencia alguna, pero sí que es verdad que deja la piel muy gustosilla. Se nota un poquito la luminosidad que aporta y la verdad es que está muy muy bien. Tanto esta como la otra la uso un poquito porque me da pena que se me gasten y ya sabéis que soy así. Yo no soy de... Me gusta una cosa y voy a gastarla porque me gusta mucho. Al revés, la uso un poquito porque quiero que me dure muchísimo tiempo y no se me gasten. Soy así de friki. Vale? Luego, otra que me gusta también y la tengo en mini talla. Esta es, digamos, de mis preferidas. Es esta de Becca. La morada, como yo le digo, realmente se llama First Light Priming Filter. Y esta... Ay, no he enseñado un momento que no he enseñado la textura de esta, ya que me ha dejado... Ay, que enfocara. ¿Me veis ahí? Ahí, ¿vale? Se nota ahí... Sale como rosita al mezclarse la... Lo que es como una especie de aceitillo y la bolita. Esta... Esta sí tiene... Esta sí huele a Guerlain, el aroma ese típico de violeta. ¿Veis? También da luminosidad una poquita. Ahora mismo también porque está húmeda. Ya es que las cosas estas que huelen a Guerlain auténtico, dan un gustazo usarlo que no verás. Esta se me escapó a mí el otro día de enseñarosla en el vídeo de productos que huele bien. Bueno, vuelvo a la de Becca. La de Becca la tengo en una mini talla, ¿vale? En su día, no sé qué... Peril es grande, pero lo he perdido. No sé dónde está. Para matarme no sé dónde está. Esta lleva 6 mililitros y esta es otra que es iluminadora, no cubre poro ni nada, simplemente es iluminadora y sí que hace que la base aguante bastante más. Así que se nota bastante cuando la aplica o no la aplica. Os dejo también un poquito la textura. Esta es otra que la uso con cuenta gotas porque está ya casi casi lista. No tiene, ¿vale? Y fijaos qué curiosa, que es totalmente morada, pero luego una vez que la extienda ya no se ve morada. De hecho, se absorbe muy rápido y fijaos qué luz aporta. Es que he puesto mucha también. Voy a extenderla más. ¿Veis cómo va desapareciendo el morado al extenderla? Es que lo que he puesto es para toda la cara, vamos. Huele muy bien también. Huele así como a limoncillo o a cítrico. Y esta, ya os digo, por lo gustosa que es de usar, por la luminosidad y por lo que hace que la base aguante, es de mi favorita. Luego también de beca, tengo esta mini talla, que esta es, digamos, la normal, la que viene en color beige. Bad Light Priming Filter. Esta también es luminosa, me queda ya también poquita cantidad, ¿vale? Este poquito. Y muy parecida a la otra, pero no aguanta tanto la base con ella como con la otra, ¿vale? También he puesto ya más de la cuenta. La textura no es tan líquida como la otra, es más bien espesa, no muy espesota, pero espesilla. Y... ¿Qué me he pasado? También como veis, aporta luz, hace que la base aguante más, pero no tanto como la morada. Estoy flipando de que se vea esto. El olorcito también es muy muy agradable, así una cosita, una cosita suave. ¿Vale? También os la recomiendo. La tos de beca va muy, muy bien. Luego, esta ha sido de la última en llegar al tocador, ha sido también todo un descubrimiento. Es la prebase de Laura Mercier, se llama Fundación Primer Radiant y es iluminadora. ¿Vale? Con esta. También nos aguanta un poquito más la base, sí que se nota y la luminosidad queda a una pasada. Esta otra que la voy a usar poquito para que no se gaste. Esta me vino de regalo de un pedido de Sephora de Estados Unidos, ¿vale? Y trae 15 mililitros. Como veis también no es muy líquida, ¿vale? Tampoco es muy densa. Y también aporta una luminosidad preciosa a la piel. Aquí ya no sé yo si se está viendo bien. Estábamos antes muy bien. Ay, parece que sí. El olorcito también es muy agradable. Me voy limpiando la mano, ¿vale? Entre una y otra. Y esta también me gusta, me gusta un montón. Luego, una que tenía yo mucha esperanza en ella y no he notado prácticamente nada. Esta de Clarín. Es como una prebase pero tipo flash, ¿vale? Para en un momento tú te la pones y te realza toda la fatiga que puedas tener, te ilumina la cara. No, ya os digo, no he notado yo tampoco mucho. Se pone a aplicar sin dar masajes. Se aplica a toque y luego se pone encima el maquillaje. Se llama Beauty Flash Balm. Y no, esta ya os digo, la producto de Clarín. Me suelen gustar casi todos pero con esta no he notado tampoco ninguna cosilla especial. Y no la he utilizado mucho tampoco por eso. Luego, una que no, vamos, la usé una vez solamente. No la he vuelto a usar más. El primer este famoso de Too Faced de Hanover. Hanhover, que lo digo mal. Es un primer exclusivamente hidratante pero huele a coco. Y a mí el olor a coco no me gusta y es que de verdad me lo puse una vez pero es que soy incapaz de utilizarla. No puedo con ella. Sé que a mucha gente le gusta, que hidrata muy bien la piel. Para las pieles deshidratadas va genial. Pero es que no puedo. Es que el olor a coco me... No puedo con él. Así que ya os digo, si os gusta el olor a coco, probadla. Si no, de verdad, no. 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 Vale. Otra que me gusta también mucho es esta de NAR. Este es el formato antiguo. Había tres versiones. La matificadora, la iluminadora y la que llevaba protección solar. Esta es la iluminadora. Me gusta mucho. Aporta mucho algo al rostro. Hace también que te aguante muy bien la base. Huele súper bien. Da gustito, da gustito usarla. Y lo mismo, como esta ya están descatalogada, la uso poco para que no se acape. Pero bueno, esta la voy a tener que agarrar más tute porque al final se me va a poner mala. Queda un poquito solamente y la tengo que ir rematando. Esta ya no se encuentran. Han sacado otra en su lugar. Que ahora os enseño la que tengo. Aunque ya lo sabráis porque la saqué en su momento. Y también me gusta mucho. Que ahí está. Vale. Esta está ya casi lista. Esta ahora mismo es la que más estoy utilizando. Y es la Radiant Primer de NAR. Esta es un todo en uno para mí. Lleva protección solar del 35. Hidrata también un poquito la piel. Y es iluminadora. No he enseñado la textura de esta. Ni de la de Clarín. Es que se me va. Es que se me va. Esta de... Os la enseño. También nada líquido. Esta es la iluminadora, ¿vale? De NAR. ¿Veis cómo se nos da un montón? La luminosidad que aporta. Con solamente una gotita. Y el olor es buenísimo también. Es que yo no sé por qué dejaron de hacer estas prebases con lo bien que iban. Una cosa que funciona y la descatalogan. Eso no sienta bien. La de Clarín. Os voy a enseñar también la textura. También la textura es muy similar a la otra. No es líquida. Por eso es un poquito de luminosidad, pero ya os digo que no... No es santo de mi devoción esta. ¿Vale? Y ahora sí os voy a enseñar la de esta. Que esta sí... Es que esta es un todo en uno. Reconozco que las anteriores funcionaban muy bien, pero esta también me gusta. O sea, sin embargo, las otras que sacaron, la matificante y otra más, no me acuerdo cuál era, no me han gustado. Vale. Ya he echado también un montón. Esta sí es raro porque es color así como naranjita. Es un poquito más fluida que la otra. Tipo... Es como un gelecito, ¿vale? El olor es una maravilla. ¿Veis? La luminosidad. Huele súper, súper bien. Esta... Cuando se me acabe, la repondré. Seguro, seguro. Pues me gusta un montón. Pero antes voy a ir liquidando porque es que tengo un montón abiertas y al final van a terminar malas. Luego, un básico que no puede faltarme, el profesional de Benefit. Ya sé que no es bueno utilizarlo todos los días, pero en alguna ocasión especial o si maquillo a alguien o lo que sea y tiene poritos abiertos. Esta es la mejor para alisar la cara, digamos, una rubita, un porito, cualquier marquita que tengamos. Lo aplicamos, lo que sí os recomiendo, no la estiréis, no la extendáis, sino que da toquecitos, ¿vale? Como si estuviéramos rellenando un agujerito, toquecitos, toquecitos, toquecitos. Y así es como yo la utilizo. No la uso, ya os digo, muy continuo porque sí que es verdad que tapona lo que son los poros y puede a la larga crearnos que salgan espinillitas o cosas de esas. Pero para alguna ocasión así contada, a mí me gusta mucho. También ayuda a que la base dure más y esta no ilumina ni lleva protección solar ni nada. Su función es esa, la de ponernos efecto Photoshop en la cara. Cunde también un montón, yo tengo el bote este, 22 mililitros, desde hace ya tiempo, y como hay que utilizar muy poquita cantidad, cunde un montonazo. La textura, la textura que ya la había soltado allí. Esta es la más, yo creo que es la más espesa de todas. Por eso os digo que no la trabajéis así extendiéndola, sino a toquecitos. ¿Veis? Yo en vez de extenderla lo que haría sería así, a toque. Tiene un poquito de tono. Te neutraliza también. ¿Veis? Pero no brilla ni nada. De hecho el acabado es más bien mate el que deja. ¿Vale? Pero también podemos jugar con las prebases de poner esta solamente en las zonas que lo necesitemos, donde tengamos las imperfecciones, digamos. Y luego poner por otro sitio una iluminadora o una matificante por la barbilla. Podemos ir jugando con las necesidades que tengamos en cada parte del rostro. No es necesario aplicarla en todo, ¿vale? Esta solamente donde lo necesitemos. Luego otra que me gusta muchísimo. Esta de Dr. Brown. Tengo ahí también un bote de repuesto. Esta es iluminadora. Y también hidrata un poquito. Y también unifica un poco el tono de la piel. Huele muy bien, huele como a verano. Como a protector solar de los antiguos. ¿Vale? La textura. Es bastante densa. Pero luego se trabaja muy bien. Se funde muy bien con la piel. Y da también gustito usarla. No sé si se apreciará. ¿Veis que ilumina? Lo recito una maravilla. ¿Vale? Y también, aparte de que ilumina, pues noto que me agarra mejor la base y me dura más. Y muchos días lo puse, o lo vais a ver en un vídeo que hice, la pongo sola, me pongo un poco de corrector de ajera y no uso base de maquillaje. Porque unifica el tono de la piel, porque unifica el tono de la piel súper bien. Esta trae 30 ml y viene de Estados Unidos, pero aquí en España también la hay en Sephora. ¿Vale? Luego, otra que... Esta la tengo sin abrir, porque es la última que me queda, de una de mis favoritas. Que es del formato antiguo, la iluminadora. No, la iluminadora no. Que me he liado. La de protector solar de 35. De 30, tampoco, que no le voy a dar una. Esta es fluida, no la voy a abrir, ya abrigo. La tengo todavía precintada, que hasta que no termine esa no voy a empezarla. Cuando me enteré que la iban a descatalogar, me hice con unas cuantas y esta es ya la última reliquia que queda. Esta hace que la base aguante mucho, hidrata súper bien la piel, lleva la protección del 30 y aún gustazo usarla. Sé que hay un montón de gente que hizo lo mismo que yo, que cuando se enteró cogió y se hizo de un buen arsenal para no quedarnos, vamos, el máximo tiempo posible. Porque siempre estas cosas terminan acabándose y ya está, no puede hacer nada. Pero yo de momento tengo esa todavía y entre esta y esta tendría mi duda. Esta lleva la extra de que ilumina, pero es que esta dejó el listón muy muy alto. ¿Vale? La gente de 30 ml que promete lo mismo que la de Benefit, alisarnos la piel, tapar imperfecciones. Y la... le he visto mucho recomendarla por Instagram, que dicen que va muy bien y que ayuda muchísimo a la base a que aguante más. Cuando ya la ponga en práctica y la pruebe, os contaré un poquito más de ella, pero a día de hoy no la he probado todavía. Oye, yo creo que ya tengo bastante para ir gastando. Así que nada, 18 minutitos de vídeo. Enhorabuena si habéis llegado hasta aquí, me habéis aguantado hasta el final. Espero que os haya resultado interesante. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo.